Compré una de las mejores TV Box que hay, la Mikul KM1, y hoy sabrás por qué es la mejor en costo-beneficio. Intro y comenzamos. Hola amigos, en videos anteriores ya revisé y probé la TV Box y la TV Stick de Xiaomi, ambas con certificación de Android TV. Pues ahora le toca el turno a su competencia más feroz, la TV Box de Mikul. La Mikul es la verdadera competencia de la Xiaomi, porque de todas las TV Box chinas, Xiaomi y Mikul son las dos únicas marcas que integran Android TV certificado en sus dispositivos. Y esto es porque estas marcas pagan por la licencia de Google. No es el Android de celular modificado para televisor como usan las demás TV Box, no, ojo con esto. Las dos marcas corren el mismo sistema operativo, Android TV 9, y esa es su principal ventaja frente a las demás. Porque solo en Android TV certificado funcionan bien todos los servicios de Google, como el Chromecast, la Play Store, Google Assistant, las actualizaciones, etc. Pero lo que las diferencia, y aquí viene la pelea, es que las Mikul utilizan un hardware mucho más potente. Y eso es lo que intentaré confirmar y probar en este video. Mikul es una empresa china, fundada en 1998, y especializada en diseñar y construir TV Box de muy buena calidad y potencia a precios razonables. Yo le destaco dos cosas muy importantes. La primera es que ha logrado obtener la certificación de Google, lo que hace que sus dispositivos sean compatibles con prácticamente todo. Y la segunda, y lo que más me gusta, es que Mikul no se va con medias tintas en la construcción. Siempre pone en sus TV Box los mejores procesadores disponibles, como ya lo verán más adelante. Mikul tiene varios modelos de TV Box, como la KM3, la KM8, la KM9, pero yo elegí la KM1 2020, porque de lejos incluye la mejor combinación en potencia y costo-beneficio que sus otros modelos. La Mikul KM1 viene en tres versiones, la Classic, la Deluxe y la Colective. Lo bueno es que las tres integran el mismo procesador de la empresa Anlogic, el famoso S905X, pero en su tercera generación. Es decir, el S905X3, el cual tiene más potencia de procesamiento. La verdadera diferencia entre ellas está en la combinación de las memorias usadas. La Classic tiene 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. La Deluxe tiene 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Y la Colective tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Y esta combinación de memorias define el costo de cada una de ellas. Por eso si vas a elegir una, te sugiero seguir este criterio como lo hice yo. Descarté a la Classic porque solo tiene 2 GB de RAM, que es lo mismo que tiene la Mi Box S de Xiaomi. Y entre las dos restantes me quedé con la Deluxe, porque tiene el mismo procesador y memoria arranca en la Colective, pero cuesta hasta 180 soles menos. Además con una micro SD de 40 soles igual o hasta superó su almacenamiento. En la caja podemos ver el nombre de la versión, KM1 Deluxe, y además las principales características de Android TV. Y lo más importante, el nuevo procesador 4 núcleos que integra este modelo. La caja está hecha de plástico de buena calidad, e incluso con un diseño de cuero cosido. Y aquí podemos ver todos los puertos y mejoras que incluye Mikul en sus modelos de TV Box. El adaptador es de 2 amperios, eso es más corriente que las demás TV Box, debido a la potencia del nuevo procesador. Incluye un cable HDMI típico y su control remoto de nuevo diseño y que cuenta con 3 botones de acceso rápido. La Mikul KM1 cuesta un 20% más que una Xiaomi Mi Box S, pero su hardware lo justifica con creces. Por eso esta TV Box es para usuarios más exigentes que quieren correr cualquier aplicación o juego. Además me gustó mucho que el LED de estado esté ubicado adelante y sea más visible. El control remoto ha sido rediseñado con doble conectividad, IR y Bluetooth, y hasta se puede parar. Para una mejor recepción, el micrófono del control remoto está mejor ubicado, al frente y no arriba. Y la base de la caja tiene 4 patas y una rejilla necesaria para la entrada de aire y enfriamiento del procesador. Si hasta aquí te está gustando el video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para más contenido bien explicado. Y sígueme en Instagram para compartirte un enlace y descargues desde mi nube gratis todas las APK que usé en este video. En cuanto a sus especificaciones técnicas comparadas con la Xiaomi TV Box tenemos Soporta una resolución máxima de 4K a 60Hz y HDR Integra el nuevo procesador Anlogic de 4 núcleos y tercera generación, el S905X3 Integra el nuevo motor de procesamiento gráfico, la Mali G31 Tiene 4 GB de memoria RAM Tiene 32 GB de almacenamiento interno Tiene dos entradas USB, una 2.0 y la otra 3.0 Incluye una ranura de microSD hasta 128 GB Incluye una entrada para cable de red Ethernet a 100 Mbps Integra salida nativa de audio y video analógico Y por eso es la mejor en costo-beneficio Porque Mikul es de las pocas marcas chinas que nos ofrecen Android TV certificado Pero sobre un hardware mucho más potente La Mikul KM1 cuesta un poco más que la Xiaomi Aunque le he visto a precios tan absurdos como 590 soles Creo que considerando todo su hardware No debería costar más de 370 soles aquí en Perú Aunque si la compras por internet Podría salirte incluso más barata Yo compré la Mikul en tiendamia.com Porque funciona en muchos países de América y es muy segura Ya tengo 10 órdenes con ellos Y todas con éxito Y si te registras en tiendamia desde el enlace que te dejo en la descripción del video Te descontarán 12 dólares en tu primera compra Mira, aquí encontré el modelo colective a este precio Si lo pongo en mi carrito Esto es lo que tendría que pagar incluyendo el envío e impuestos Pero si se registraron desde mi enlace y con el descuento aplicado Solo pagarían unos 360 soles No está mal Si consideras que es la colective de 64 GB Y ese modelo acá en Perú es muy caro Y otra buena opción que sirve para cualquier país Es comprar en la página oficial de Mikul Aquí está incluso más barata Porque le estás comprando directo a los fabricantes Solo ingresa a MikulOnline.com Escoges el modelo de TV Box Seleccionas la cantidad de memoria Y le das a comprar Pero en este casillero debes poner mi cupón JaviDescuéntame10 Y luego Aplicar Verás que se aplicará un descuento del 10% En el costo total de tu compra Y te ahorrarás unos dólares Ojo, puedes comprarla donde tú quieras Y donde mejor te parezca Pero si eres de Perú Te dejo un enlace en la descripción del video Donde la vas a encontrar al mejor precio posible Pero veamos si todas esas especificaciones son reales Basta con sacar las 4 patas y los 4 tornillos Y la tapa superior saldrá fácilmente Quitando un par de tornillos más Podremos sacar la tarjeta electrónica Desarmarla fue mucho más fácil que con la Xiaomi Ahora podemos comprobar todas sus especificaciones Empezando por su poderoso procesador X3 Este es el procesador Unlogic Que es presionado por una almohadilla térmica Para disipar el calor en esta placa de aluminio Esta es la memoria flash de 32 GB Y estas son las memorias RAM de 512 MB Por eso hay 8, para poder sumar los 4 GB de RAM El módulo inalámbrico es muy completo Y tiene hasta 3 antenas internas Para Bluetooth y Wi-Fi doble banda Muy bien, es una buena tarjeta De calidad y bien construida Será suficiente para un rendimiento fluido de Android TV Para instalarla hay que conectarla a una entrada HDMI Y luego enchufar el adaptador de corriente Configurar Android TV es muy fácil Y ya lo he realizado con detalle en mis anteriores videos Y como ya sabes es obligatorio conectarse a internet Y tener una cuenta de Google para configurarlo con éxito Finalmente ya tendrás corriendo Android TV certificado en tu Mikul Y en el menú información podrás comprobar que es la versión 9 Para confirmar que tu Mikul realmente está certificada para Android TV Ingresa a la Play Store y luego en la ruedita de configuración El último ítem, certificación de Play Protect Te confirmará que sí es un dispositivo certificado Y por eso puedes descargar cualquier aplicación que esté en la Play Store Como Movistar Play, Kodi, HBO, DirecTV Go, Prime Video, Pluto TV, Accord TV, Canales IPTV, Airscreen para iPod O cualquiera de las más de 10.000 aplicaciones que hay para Android TV Pero como nada en la vida es perfecto Lo único que le falta a Mikul es la certificación para Netflix 4K Por eso si usas mucho esta plataforma Debes instalar Netflix desde su APK versión 4.16 para hacerla funcionar como lo hice yo Esto requiere de un mouse conectado a la Mikul para poder seleccionar Pero al menos te permite seguir disfrutando de esta plataforma Pero si no pagas Netflix, en Android TV hay muchas opciones para ver buen contenido gratis Por ejemplo, puedes descargar el navegador Chrome e instalar su APK desde una USB Y con ayuda de un mouse puedes navegar en tus páginas de películas favoritas Como Cinecalidad, que tiene uno de los mejores catálogos de películas en streaming y para descargar O instalar la aplicación Pluto TV, que tiene varios canales y su carta on demand Con una larga lista de películas Es cierto que tiene cortes comerciales, pero considera que todo su contenido es gratuito O puedes transmitir tu contenido guardado en tu celular usando el Chromecast En esta versión de Android TV 9 la conexión es mucho más fluida Recuerda que cuando instales aplicaciones desde su APK Algunas de ellas como el navegador Chrome No aparecerán en tus aplicaciones instaladas por tratarse de orígenes desconocidos Por eso te recomiendo instalar Cideload Launcher Que es un contenedor de todas las aplicaciones No importa cómo se instalaron Ahí encontrarás la tuya y no tendrás que buscarla por todas las carpetas Pero uno de los fuertes de la TV Box de Mikul son los juegos Ya que estos por lo general ocupan mucho espacio Y algunos requieren un buen procesador de gráficos Estos dos requisitos los cumple perfectamente la KM1 Gracias a sus 32 GB de memoria y su nuevo procesador Yo instalé el APK del emulador Happy Chic Porque es simple e intuitivo Además puede emular todas las consolas retros más populares en una sola aplicación Y tiene un catálogo de más de 3.000 juegos Y si por si acaso no lo sabías Si entras en el menú preferencias del dispositivo Y luego en HDMI Sec Y activas las opciones Sec Control Podrás encender y apagar tu TV Box y el Smart TV al mismo tiempo Desde el mismo control de la Mikul En conclusión estamos frente a un digno rival Porque prácticamente lo tendría todo Además Anlogic ya lanzó sus nuevos procesadores de cuarta generación El S905X4 Con soporte 8K y nuevo codificador de video Estoy seguro que Mikul ya está trabajando en una nueva TV Box para este nuevo procesador Mientras hacía este video me enteré que Mikul liberó la actualización de Android TV 10 para la KM1 Si eso es cierto esta sería la primera TV Box con Android TV 10 ¿Ven por qué les digo que Mikul siempre se pone un paso adelante que la Xiaomi? Pero esa actualización será motivo de otro video Y bien mi brother ¿Qué te pareció la KM1 de Mikul? Potente ¿verdad? Pero la elección ya depende de cada usuario Recuerda que la tecnología no es absoluta Ya que cada persona tiene sus propias necesidades Y si este video te dejó un buen sabor de boca Entonces visita mi canal Tengo mucho contenido explicado de esta manera Sé que no te aburriré Porque te pude entretener hasta el final de este video Si te gustó este video O la explicación de tu amigo Javi Entonces regálame tu gran like Suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de ningún video que subo Ayúdame Y democraticemos la tecnología Hasta el próximo video ¡Gracias!